Música En tu casa no me quieren por vosotros Porque dicen que me gusta vacilar Que me importa que me gusta por vosotros Si me piden, no la puedo apagar Si te dicen que yo vaya mil amores Y que me encanta porque eres aquí y allá Que me quieren, o yo que te queriendo Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo va a pagar el centro no Porque yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Si te dicen que yo vivo en la cantina Y me imagino cómo se 너 creer, en el primero que me teaches seno y me haz enamorado, con quien te todes y yo te hacer. Dices que yo vengo en la casilla, y que en el mundo de laましょう, ¡Aplausos! ¡Aplausos!